Uno de los problemas de estos crecimientos extralimitados y mal planificados de los periurbanos es que estamos perdiendo suelo fértil, estamos perdiendo sistemas fruto-hortícolas. Acá hemos hecho una recorrida, ayer se pierden sistemas de regadíos históricos. Entonces es importante repensar eso, ¿no? ¿De dónde se alimenta el río Cuarto? ¿Usted sabe? ¿La población sabe? No, no sabe. Y pareciera que no es un problema, pero sí es un problema, porque todos los sistemas fruto-hortícolas del país están sometidos a estas fuerzas, a estas presiones, a esta falta de planificación, a esta falta de valoración, y en algún momento puede llegar a pasar que colapsen en forma simultánea todos los sistemas. Entonces nuestro alimento será carísimo, tendrá que desplazarse muchos kilómetros y siempre el alimento caro impacta más en los sectores más vulnerables. Entonces el problema de la alimentación en las ciudades está relacionado con los periurbanos, está relacionado con la forma de crecimiento, está relacionado con una desvalorización de la ciudadanía hacia ese sector que pone la comida en la mesa, ¿no? Generalmente además en manos de población boliviana, que está segregada, que no está bien incluida, que provee alimentos a costa de mucha autoexplotación. Entonces hay problemas multidimensionales vinculados al periurbano. Y yo celebro que esta universidad, con esta magnitud de redes de científicos, de académicos, de estudiantes, se ponga firmemente a plantearse estos temas. ¡Gracias!